Cuando abrimos Blender lo primero que nos encontramos es esta vista en la que hay un cubo, una cámara y una luz. En este tutorial voy a explicar acerca de las diferentes vistas y las opciones más comunes a la hora de guardar y cargar ficheros. Para empezar vemos que tenemos arriba el menú superior, File, donde podemos abrir ficheros, Save As, o incluso podríamos añadir ficheros a la escena para concatenarlos con los objetos existentes, con el comando Open. Bien, buscaríamos donde tenemos un ficheros blend y elegiríamos que queremos añadir. En este caso podríamos añadir uno de los objetos que estaría por ahí. Vale, para movernos en Blender utilizamos el ratón. Con el ratón podemos rotar la vista dejando pulsado el botón central o podemos desplazar la vista además de dejando pulsar el botón central del ratón pulsando el botón Shift más el movimiento del ratón. Con la rueda del scroll podemos hacer zoom hacia adelante o hacia atrás. En este caso concreto la vista es una vista de perspectiva. También podemos setear una vista ortográfica. Para ello podemos ir a View y alternar entre orto y perspectiva. Como sabéis en la vista ortográfica no hay deformación por la perspectiva, con lo cual para depende de qué casos nos resultará más útil contar con esta vista. Si tuviésemos un teclado numérico podríamos hacerlo directamente pulsando el número 5 del bloque numérico. Otra de las cosas que llama la atención cuando se abre Blender es la cantidad de ventanas y botones y subventanas que tiene el programa. Podemos en cualquier momento seleccionar qué queremos ver en cada una de esas ventanas para configurar el interfaz a nuestro gusto. Vamos a dejarlo como está. Además contamos con diferentes presets de ventanas y subdivisiones. Aquí arriba podemos seleccionar entre diferentes de estos presets. Por defecto lo dejaremos en Default. Cuando tenemos nuestra vista y nuestra subdivisión de las diferentes ventanas, además podemos crear, partir una de estas vistas en dos para poner algún otro tipo de ventana que nos interese. Para ello pulsaríamos con el botón derecho encima de una separación de estas ventanas y seleccionaríamos la opción Split Area. Como veis se divide en dos la vista y podría volver a subdividirla otra vez, esta vez de forma horizontal. En cada vista veis que hay un cuadro de herramientas y un cuadro de propiedades que nos muestra las propiedades del objeto seleccionado. Podemos ocultar o mostrar estos cuadros respectivamente con la tecla T y N. T para ver el estante de herramientas y N para ver las propiedades de ese objeto. Entonces podemos dejarlo, por ejemplo, en la principal y utilizar otras dos vistas auxiliares que a su vez podemos setear desde otros puntos de vista. Para ello vamos a View y podemos poner Front y Left. Podemos mantener esta vista en ortográfica o volver a pasarla a perspectiva.